Nos encontramos en el inquilinato de Santa Catalina, Casi López y Planes, donde anoche la policía encontró el cuerpo de una joven de 22 años dentro de una ladera y a su pareja, quien fue detenida, que por el momento está en el hospital porque había ingerido aparentemente algunas pastillas. Es el máximo sospechoso hasta ahora en esta causa que tiene el doctor Marcelo Cardoso, juez de instrucción número uno de la ciudad de Posadas. Se presume que la joven llevaba varios días de fallecida si bien la autopsia se va a realizar en el día de hoy, se van a conocer los primeros resultados también en horas posteriores. Se habla de entre 10 y 12 días de fallecida. Investigan las causas y qué hay alrededor de este hecho. Un aparente pacto con el diablo por parte del joven porque había dejado una carta en donde expresaba que entregaba su alma al diablo e incluso llevaba una firma con sangre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el joven aparentemente habría hecho el sacrificio y después intentó quitarse la vida. Y digo aparentemente porque se van a realizar todas las pericias correspondientes para ver si el joven mismo escribió la carta y después de ahí en más seguir con los pasos de esta causa. Un mes aproximadamente llevaba hasta pareja viviendo. Es un inquilinato donde hay 5 o 6 monoambientes. Los vecinos cuentan que desde el sábado ya había fuerte olor, desde días antes incluso, es porque el cuerpo ya estaba en estado de descomposición casi total. Todavía no se saben las causas de la muerte. Obviamente los indicios hablan de un golpe fuerte en la cabeza, más allá de que la autopsia va a ser la que determine esta circunstancia. Sumado a esto, había un perro también en total estado de abandono dentro del inmueble y todo eso generó que el olor nauseabundo que hubiera en la zona llamara la atención de los vecinos que posteriormente obviamente se comunicaron con la policía.